Hola chicos, bienvenidos a la serie más estúpida de Minecraft Si, la serie más estúpida de Minecraft Si nos volvemos locos, si nos volvemos locos Estamos aquí, estamos aquí Ya en el quinto episodio de esta serie Que Muchos dicen que no la voy a terminar Pero yo Les aseguro Que por el bienestar De ustedes Los que dicen Que no la voy a terminar Es mejor que rueguen De que la termine Porque si no va a haber No sé Va a salir el monstruo que hay en mí Bueno, nada Después de esa introducción tan entretenida Mira mi cama de brinco, mi piso de brinco Guau, guau, guau Guau, guau ¿Cómo hago ese? ¿Cómo hice eso? Eso es slime ¿Y dónde consigo slime? Bien sencillo, gente En nuestra hermosa Ve, espérate Siempre se me olvida En nuestra hermosa Isla ¿Dónde está? La isla por aquí Teleport Nuestra isla aquí Slime ¿Queremos slime? Aquí tenemos slime Voy a coger un poquito más ahora Ya que estamos aquí Voy a coger este también No te caigas No te atreves a caerte No te caigas El slime que te necesito Semillita de slime Perfecto Oh, y aquí Hay slime azules Hay slime azules Hay slime azules No te caigas Ven, búscame Búscame Ven, búscame Ven, búscame Eso es Slime Slime Señoras y señores ¿Pero qué le ha pasado? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero ahora es? Venga, venga 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 Slime Ay, ay Los mini slimes No tú Porque eres tan malo Me quieren matar Au Ay Au Chiquitito Los chiquitos son más que molestan Tío Muere 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 Ahí No hay más Se acabaron No hay más slimes Tenemos más violetita Que nos va a Uy Uy Yo quiero Violeta Cogemos ahí Ahí está Vamos violeta Un poquito más Si quiero hacer esa cama de brinco Pero gigante Ahí está Voy a coger un poquito más de terreno Porque nos va a hacer falta Ya que Voy a hacer una isla En mi isla Así que eso quiere decir Que ahí también Van A ver slimes Así que vamos a tener Una fuente de slimes Cerquita de casa Pero un poquito ¿Verdad? Porque tampoco mucho No la quiero dejar Todo a pelar Voy a coger unos cuantos Bloquecitos Y voy a enseñar algo Que quiero hacer También En La noche Y El día de hoy Ando más trabado Que 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 trabado Ayúdame slimes Te oigo Te estoy oyendo Slimes Te caíste ¿Verdad? Quédate allí Ahí voy Miércoles Miércoles Ah, eres el grandote Hola Slime Es slime de día Sí Se preguntan por qué No sé Tienen que ser los mods Estos que tengo Muere Vas a morir Vas a morir Van a morir Todos Uy, me dieron algo Que no es Slime Yo espero que sea De slime Que estoy buscando Que es el de fuego Hay tres tipos De slime Con esta isla Con esta Con este mod Del Tinker Treinta y siete bolitas De slime Y me dieron Enchante scroll Oh, me dieron Un enchante scroll No sé qué es Hay más slime aquí Slime Hola Slime, slime Muere Muere Aquí van a morir Todos ustedes Van a morir Ya me voy para casa Porque tengo Bastante Voy a tener Casi un stack Mierda 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 53 53 Ahí Voy para casa Voy para casa Ya Voy para casa Porque hay cositas Que hacer en la casa Hay muchas cosas Wow ¿Qué ha pasado ahí? Ahora sí No entiendo Por qué el piso Se me está poniendo Así verde No lo entiendo En serio Bueno Otra cosita Que quería enseñar Que hice también Fuera de cámara Fue que fui al nether Al nether Sí Al nether Al nether Y conseguí Esta Especies de No sé ni cómo Se llaman Ahora mismo Espera Voy a coger una Porque Verrugas del nether Voy a coger una Voy a hacer Un pequeño cambio Por aquí Para poder sembrar Esto Ahí crecen De nuevo Oh shit Se caiga Ok Si nos caemos No pasa nada ¿Verdad? 29 Vamos a ir Poquito a poco Ahí recogiendo Esto crece Bastante rápido Así que Tenemos 20 La ponemos Con nuestras Semillas Por aquí Esto es lo del nether Perfecto Bien Este arbolito De blue slime Eso también tengo que sembrarlo Cuando haga esto Purple slime deer Eso lo voy a poner por ahí El slime Es que esto Tendría que cambiarlo Esto ya Lo voy a tener que desmontar De aquí Y cambiarlo Porque quiero hacer Este piso completo Básicamente De slime O sea Así Todo brincado Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer Ya que llevamos Siete minutos y pico Siete minutos y pico Casi ocho Hablando Bobería Y haciendo nada Lo que quiero hacer hoy Es empezar a construir Empezar a construir Primero voy a hacer un horno Primero voy a hacer un horno Un horno Más o menos Como industrial Más o menos No sé dónde hacerlo Porque de hecho Estoy lleno ya Creo que voy a romper esto Lo de la lava Creo que no necesito Y me está acumulando Mucho, mucho espacio Así que Vamos a coger estas cosas Por aquí Que está importante Cogerlo Y ya veremos Cómo hacemos La pared de decoración Además la podemos hacer Una pared Bastante chévere No tengo más nada Así que vamos a empezar A picar Creo que voy a romper esto Porque realmente La daba La necesito Pero realmente No gasto mucho Esa es la primera Que yo le eché Y todavía Y ha ganado mucho Y todavía no ha pasado nada Y así también Como necesito espacio Para hacernos el horno Y no quiero hacer Una sola Una plataforma Solamente para el horno Si cuando este va a ser El área de trabajo Básicamente Porque Parte de lo que quiero hacer hoy Es empezar A preparar los materiales Para la construcción De la casa De donde vamos a vivir Como tal Porque este es el área de construcción Aquí tenemos todo Básicamente Este va a ser como La plaza De nuestra villa Y tenemos que tener Una casa Donde dormir Quiero hacer Un área Bastante chula Para poder dormir Y que Y que tengamos Un área Chévere Recuerden Los pendientes Esto Parte del mold Del tinker También Que nos da Para poder Tener eso Como especie De De enganchar Algunos objetos Está bastante chévere Así que A lo mejor Alguna pared De esto Y Ahí Hagamos Ahí está Ahí O bueno Ya tenemos este espacio Por aquí Yo creo que Este es que Tiene todos los libros Encantados que tengo Madre mía Madre mía Pues Vamos a poner otro bloque Por ahí Y el horno Lo voy a hacer aquí ¿Cómo va a hacer el horno? Sencillo Fácil Y Para toda la familia Bien sencillito Tenemos Voy a Romper estos lingotes Estos bloques Pongo por aquí Y me dan 18 de hierro Más tengo Yo creo que eso me da Verdad A ver Tengo que hacerme Tengo que hacerme Unos cuantos cajones Hacerme unos cuantos cajones A ver Ponemos por aquí Hacemos 8 cajones Yo creo que está más que suficiente No necesito No necesito más nada De verdad que Tampoco va a ser una cosa Exageradamente grande Cajones Y con el hierro que tengo Yo creo que es más que suficiente Hacemos 2 Espera 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 El hopper es así O es así Así el hopper Ahí tenemos 3 Vamos a hacer Madre de Dios Hermoso Déjame buscar un poco más de hierro Aquí que tengo A ver Hierro Por aquí Ponemos esto aquí Tenemos 30 lingotes Yo creo que eso nos da Ahora si eso nos tiene que dar Voy a hacer No quiero buscar más hierro Ok Ahora Tengo Déjame subir esto Subir esto Subir esto Subir esto Subir esto Subir esto También Y bajar los cajones Sencillo Y para toda la familia Como dije Ahora vamos a construir eso Rapidito Aquí no falta iluminación Tengo que poner Una de las lámparas De glowstone Tengo que buscar más glowstone Creo que tengo por allí Para hacer una lámpara Así que La de ella misma Primero Vamos a poner Dos cajones aquí Aquí es donde va a llegar La comida Dos cajones O lo que cocinemos ¿Verdad? Ponemos Dos hoppers Dos hoppers Me falta hacer Hornos Eso es Esto es un horno sencillo Tampoco es algo Que sea la gran cosa Realmente No es No es algo Que uno diga Contra Que clase De hornos industriales No, no, no Esto es sencillo Y como dije Sencillo Y para toda la familia Necesito más Necesito más Necesito más Voy a necesitar más Es lo que veo Voy a poner esto por aquí Vamos a poner Nuestros hornos Hago uno aquí Y uno ahí Ahora Quitamos un hopper Y un hopper Son dos Me hace falta Un hopper más Y me hacen falta Cuatro Ya no Me hacen falta Bastante Podría que no Pero si me hacen falta Creo que se me va Todo el hierro Aquí también A ver Hacerme un par Voy a ponerle cajones más Porque son dos Y tengo uno Hace falta uno más Pero que es esto Y tú Para aquí Y uno más aquí Y se acaba Ahí está Tenemos cuatro Y Oh Necesito dos hopper más Si quieres Necesito Hacernos esto Por aquí Por si acaso Necesito dos hopper más Espero que esto me dé Me dio Perfecto Ahora si Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ahora Vamos a parar aquí Y vamos a poner un hopper Mirando Para allá Y nos vamos a parar Aquí Y vamos a poner un hopper Mirando para acá Vamos captando ¿Verdad? Por ahí va a entrar El carbón Por ahí va a entrar El carbón Y Ahora Vamos a poner Guau 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 Va a poner Un hopper aquí Y un hopper ahí Entonces Ahora Subimos un bloque más Y vamos a poner Nuestros Nuestro cofre grande aquí Un cofre aquí Y un cofre allí Y perfecto Ahora Ya lo tenemos Básicamente Ahora necesitamos carbón Necesitamos carbón Y lo que vayamos A quemar Y ya tenemos Nuestro cofre En nuestro horno Más o menos industrial No tengo carbón En serio No tengo carbón No tengo No tengo carbón Pero tengo madera Que importante Esta madera Para quemar Esta madera Para quemar Esta bien Vamos a poner A la DG Ah que bien Comete errores A estas horas De la tarde Vamos Exacto Y metemos Uno de 23 En un lado 23 en un lado No Este es para el cobre No 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 Tranquilo 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 Y para quemar Creo Que puede usar Wow Tranquilo Usar esto para quemar Me imagino que si Me imagino que si Si Para quemar Podemos usar así Ahí esta Ahora Se supone que se esta haciendo carbón Ahora con ese carbón Que se esta haciendo Con ese carbón Que se esta haciendo Vamos a empezar A A quemar unos cuantos Unos cuantos materiales Que tengo por aquí Así que vamos a hacer Empezar a quemar material Para hacer nuestra casa Que va combinada Diferentes materiales Y esto lo quiero poner Por aquí Así 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 Perfecto Ok Ya eso va Ahí se va haciendo Y aquí va saliendo carbón Ya Va todo trabajando muy bien El horno transfunciona Para remediar Es tremendo Me gusta Así que No esta mal Ahora Que vamos a hacer Como tengo ya material Por aquí De lo básico De lo básico Espérate Yo quiero ver algo No se Si estoy equivocado No se Si estoy equivocado O Estoy Bien Quiero ver No No sale No sale ningún Bloque De ahí Tú me imaginas Ah Esto hay que quemarlo Para ladrillo Ah Pues Para 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 Que yo tengo Tengo lo que tú necesitas Tengo lo que el cuerpo Se está pidiendo No te preocupes Caliente Mira lo que hay aquí Para ti También Ahí está Ahora 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 22 de carbón Se va quemando Vamos bastante bien Tenemos Para quemar Ahora Tengo Hierro Por aquí Vamos a hacer Un par de lingotes Vamos a hacer Un par de lingotes Para 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 Que se haga un par de lingotes Vamos a hacer Ah Esto es un Aerial Charpling No Por Qué Y Dónde Está Mi Molde Madre De Dios Dónde Está No Tengo El Molde En Serio No Tengo Molde Bueno Tengo Este Ay Dios Mío Bien Vamos A poner Esto Aquí Y Supone Que Ahora Si Me De Un Tengo Un Chaplin Serpening Kit Upgrade With Upgrade With What? Combine With A Flint Upgrade Your Tools To The Material Meaning Level Meaning Level Diamond Vamos A ver A ver Cuánto Nicote Nos Sale Se Supone Que Nos Salen Como Unos Siete A ver Lo Que Se Va Haciendo El Carbón Y Quemándose El Material Wow Este Ahí Vamos No Se Ni Cuánto Nos Queda Pero Supone Ya No Nos Queda Pon Esto Aquí Para Que No Se Me Vaya A Perder Que Que Bueno Tener Tanto Espacio Ahora Para Caminar 48 Vamos Vamos Y Esto Ya Se Va Si Queda La Piedra A ver Cómo Va Esto Va Bien Y Esto Va Bien Ok Entonces Por Aquí Tengo Más Slime Voy A Este Slime Aquí Quiero Ver Qué Es Esto Echame El Vamos Tenemos Que Hacer Ground Tenemos Que Hacer Ground Es Otra Cosa Que Tengo Que Hacer El Ground Tengo Que Hacerlo Y Lo Voy A Hacer En El En El Smeltery Lo Voy Hacer En El Smeltery Voy Hacer Un Poco De Ground En El Smeltery Si Me Llevo Me Llevo Como Yo Creo Que Suficiente Tampoco Me Deja Poner Stacks Si Me Dejara Poner Stacks Fuera Otra Cosa Así Que Cogemos Por Aquí Y Vamos Empezar A Poner Aquí Para Que Hacer Ladrillos De Digo Material De Este Que Tenemos En Donde Donde Lo Tengo Y Tengo Un Montón De Nidos Debo De Empezar A Abrir Nidos Voy a Abrir Unos Cuantos Nidos Porque Me Hace Falta Piedra Luminosa Piedra Luminosa Perfecto Me Queda Vamos A Guardar Material Por Aquí Es Otra Cosa Mira Tengo Que Hacer Algo Con Esto Eso Es Importante Para Aquí Para Hoy No Que Has Hecho Es Anormal O Que Parame Bueno Vamos A poner Esto Por Aquí Rápido Esto Ayuntamiento Esto Es Del Mod Del Mod Le voy A decir Ahora No me Acuerdo Tantos Mods Que Tengo Ahora Mismo Que Ni Me Acuerdo A ver Cual Era Estaba Por Aquí Del Mod Mine Collins Mine Collins Que Eso Es Como Para Que Hay Tiendas Y Todo Eso Bueno Como Quiero Hacer Un Pueblito Como Quiero Hacer Un Pueblito Y No Me Importa Porque En Lo Que Quiero Decorar Bien Será Es Ya Colocado Un Ayuntamiento ¿Dónde Coloca Un Ayuntamiento En Dónde Ojo Mío Madre Bendito De Dios No Tengo Espacio No Tengo Espacio Espacio Ponemos Ahí Ahora Vamos Vamos A Poner Por Aquí Que Había Hecho Una Una Abertura Ya Déjame Poner Esto Para Aquí Tú Vamos A Poner Esto De Tal Manera Que Vaya Por Aquí Haciendo Un Camero Me Quedan Par De Minutito Par De Minutito Por Lo Menos Para Terminar Poner Ayuntamiento Y Ver Bien Como Le Hacemos Ponerlo Por Aquí Si No Me Deja Voy A Hacer Rápido Un Crafteo Aunque Me Dale Un Poquito Más Y El Vídeo Es Un Poquito Más Largo Voy A Hacer Una De Las Tiendas Porque Si Ya Tengo Un Ayuntamiento Eso Quiere Decir De Que Se Formó Solo O En Ayukuku O Cuando Lo Prové Lo Deje Pero No Creo Porque Lo Hice En Yo Lo Hice En Hice En Creativo No 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 Fue Que Yo Quise Un Ayuntamiento Ahí Piedra Ya Quemada Se Está Quemando La Piedra Eso Es Y Todavía Nos Quedan Bastante Madera Para Quemar De Quemando Que Nos Sirve Como Combustible Bien Tenemos Esa Esa Plataforma Por Ahí Voy A Buscar Más Piedra Más Piedra Necesito Más Piedra Espérate Piedra No Tengo Tengo Que Sacar De Ahí Necesito Necesito Cobblestone Necesito Cobblestone Bien Bien Adiós Y Adiós Señores Adiós Adiós Señores No Tengo Espacio Para Más No Tengo Espacio Para Muy Bien O 64 No No Tengo Un Stack Va a Tener Que Buscar Más Piedra Así Que Tengo Que Buscar Material Tengo Que Formear Después De Tanto Tiempo Ya Vamos A Hacer Una Plataforma De Una Tampoco Tan Grande Porque No Quiero Que Tampoco Nos Ocupen Mucho Espacio Sea El Ayuntamiento O Sea Una De Las Tiendas Así Que No Quiero Que Ocupen Mucho Espacio Aunque Quiero Hacer Un Pueblito También Tengo Que Hacer Una Mina Allá Abajo Una Mina Artificial Y Poner Una Tienda De Minas Que Hay Dentro De Mi Mina Artificial Tengo Que Hacer Una Llegar A Nivel 12 Para Entonces Buscar Diamantes Como Se Supone No Con El Mod De Los Nidos De Pájaros Que Nos Dan Diamante Pero A Millón Todo Lo Que Tengo De Diamante Ha Sido Por Eso No Me Convence Sea Muy Muy De Esto Voy a Poner Un Bloque Aquí Y Ahora Por Aquí Para Abajo Ok Yo Creo Que Ahí Estamos Bien Verdad Si No Está Simétrico Como Siempre No Está Simétrico Y Vamos A Poner Ya Has Colocado Un Ayuntamiento Ya Lo He Colocado Verdad Colocar Ayuntamiento Ahora Como Hago Lo Primero Que Quiero Hacer Ayuntamiento Ya Lo Tengo Una Forja Una Cerradero Cerradero Choza 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 De Constructor Choza De Constructor Como Hago Eso Una Puerta Y Madera Perfecto Ya Eso Lo Vamos Hacer Este Último Crafteo Una Choza De Constructor Y La Vamos A Poner En Algún Lado Tampoco Tampoco Sonde Voy A Ponerla Ya Es Colocado Un Ayuntamiento Ok Madre 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 De Dios A Ver Que Puedo Dejar Por Aquí Voy a Dejar Estos Nidos Aquí Un Momentito Este Hilo Estas Plumas Estos Huesos Para Crear Un Tampoco Tampoco Ponemos Una Puerta Por Aquí Una Puerta Y Hacemos Un Cajón En Madera Y Tenemos Choza De Constructor Donde La Pongo Como Ya Hay Ya Hay Un De Esto Bueno Voy A Poner Aquí Como Pero Si Madre Dios Hermoso Pero Que Me Estas Diciendo Pero Ay Padre Santo Que Es Esto Bien Vamos A Ver Me Dice Que Ya Colocado Un Ayuntamiento Ya Colocado Un Ayuntamiento Pongo Esto Necesitas Un Ayuntamiento Ya Colocado Un Ayuntamiento Me Cago En La Put Saber Que Saber Que Ustedes Dos Saber Que Te Puedes Ir Te Puedes Ir Voy A Construir Mi Casa Pero Ahora No Verdad Bueno Gente A ver Cómo Va Esto Primero Vamos Bien Ha Sido Como Que Raro El Episodio De Hoy Hemos Hecho El Horno Estaba Bregando Con 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 Que Con A Con Hacer Unos Cuantos Lingotes De Hierro Hacer Los Crafteos Wow 30 Minutos En Nada Increíble Cómo Se va El Tiempo Aquí En Minecraft Increíble Bueno Vamos A Hacer Una Cosita Más Antes De Ir No Hacer Una Cosita Más Antes De Ir No Y Es Que Necesitamos Poner Esto Para Acá Abajo Y Empezar A Hacer Podría Hacer De Esto Verdad Tiene Que Ser Ladrillo Tiene Que Ser Ladrillo Uff Me Dieron Tres Coger Un Poquito Más Unos Cuantos Más Por Aquí Bien Vendamos Esto Por Aquí Dejamos Ahí Perfecto A ver Cuanto Tengo Trece Lo voy a Dejar Por Aquí Aquí No Aquí En el De Arriba Ahí Tenemos Unos Cuantos Perfecto Nada Mi Gente Ahora Si Me Voy A Despedir De Pero voy a tratar de empezar a hacer un poquito más en cámara Lo que tenga que ver con los creativos y todo eso Para que tampoco digan que yo estoy usando el creativo Uso el creativo cuando es necesario Y saco del mod cuando es necesario Es mi serie y yo la hago como yo quiera realmente, ¿verdad? Por eso se llama la serie más estúpida Porque hago lo que me sale del forro Y lo que quiero Así que nada, mi gente Como dije, si te gusta la serie de... Una serie muy... La serie más estúpida de Minecraft Que se me olvidó el nombre La serie más estúpida de Minecraft Si te gusta, no te olvides apoyarla con un like Suscribirte al canal si no lo estás Estamos llegando casi 300 suscriptores Así que muchas gracias, gente A la gente que se está suscribiendo Muchas gracias, verdad Se lo agradecemos de corazón Tanto a BrocoRage como a este servidor de BrokyGamer Ya venimos por ahí con una serie de Minecraft juntos Que va a estar súper interesante también Ya mismito estaré mostrando un poquito más de información Sobre esa serie Así que viene, viene, viene interesante La serie, esa serie de Minecraft Que vamos a hacer juntos Y también va a estar colaborando Lola Guazocchi Así que los tres vamos a estar por ahí En esa serie de Minecraft Y no se la pueden perder Que va a estar muy interesante Creo que La primera temporada O el primer season De la serie más estúpida de Minecraft Que creo que van a ser unos 15 a 20 episodios El primer season Mucha gente se tira 15 o 20 episodios De una serie en Netflix Yo voy a hacer de 13 a 15 episodios No, de 15 a 20 episodios en esta serie Así que en este primer season de esta serie Así que no creo que haya problema La voy a dividir así por season El primer season son de 15 a 20 episodios El segundo season puede ser unos 15 a 20 episodios más Así que Poquito a poco Poquito a poco Vamos cogiendo el piso A lo que es trabajar con esta serie Y nada mi gente Ya me estoy quedando sin voz Y Venimos mañana con más De La serie Más Estúpida De Minecraft Y yo me voy a despedir De la mejor manera que sé hacerlo Y es de esta manera Yo soy Brosky Gamer Ustedes son los verdaderos gamers Nos vemos en el próximo video Ah Una cosita que se me olvidaba Si no habías notado Cambié la skin Sí, cambié la skin Me Me hicieron mi skin ya Por fin He estado buscando un skin De 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 Sullivan Jay Sullivan El de El de Monster Inc Realmente quería el de Monster University La conseguí Me la consiguieron Gracias a las personas que Hicieron eso posible Me consiguieron ese skin Y muchas gracias De verdad que sí Porque estoy loco con ese Muñequito Así que nada Es uno de De las películas De De las películas de muñequitos Que más me gusta Es Monster Inc Y Monster University Adicional a otras más Pero esa yo creo que Es una de mis favoritas Junto con Fading Nemo O Busquemos a Nemo Así que nada mi gente Ahora sí me despido Hasta la próxima